Te golana nina Nini nin 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 Au! Tú también estás cantando cariño Nini nin 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 ninア Nini nin 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 Nani manana nani narusace mananina Taizun ni yo te amor una feliz navidad ¿Verdad Taizun? Si, te amor inclusive navidad Traemela de ademas No Taizun no chierais en dedos Muy bienvenidos pequeños seblitos Como habéis visto ya estamos celebrando la navidad Taizun se pongan aquí conmigo Mirarlo, está todo súper feliz Porque le he puesto una diadema antes Por cierto, ya se me ha roto el capullo Le he puesto una diadema y estamos Súper felices porque ya llegó la Navidad, ya vamos a abrir los Regalitos, ya vamos a estar con la familia Vamos a celebrarlo y van a ser Unos días muy, muy, muy Buenos, esta mañana he preguntado Por Twitter a todos vosotros que es lo que Queríais por Navidad y muchos de vosotros Me lo habéis dicho, me lo habéis contestado Antes de nada deciros que si estoy en el Salón, ¿vale? Es porque aquí sí que hay estampa Navideña, en mi cuarto no, no he puesto No he puesto adornos, no he puesto nada porque Da muchísimo trabajo adornar toda la casa Da muchísimo trabajo, así que me he venido aquí Al salón a grabar este cachito, este Comienzo, este principio De Navidad para pegaros mi buen Espíritu Navideño y que todos seáis Súper, 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 súper Felices, ahora nos vamos a ir a Twitter y vamos A leer todas las cositas que me habéis Dicho, que he estado hecho un listazo por ahí Todas las cositas que habéis pedido por Navidad Vamos a crear esta carta Barra vídeo para que le llegue a Papá Noel antes y a ver si así De esa forma nos trae los regalitos Mucho más rápido, a ver si le llegan Antes, a ver si nos hacen más caso Y nos llegan justo a tiempo, ¿verdad Tyson? ¿Verdad que sí, cariño? Ahí está Tyson, ahí es que me lo como con patatas Así que me voy a ir para el cuarto Y vamos a empezar a grabar, ¿verdad Tyson? Tanto él como yo, vamos a empezar a grabar Tyson, diles hasta ahora Pues bueno debilitas, aquí estamos ya en el cuarto Como os había dicho Y venimos a ver las cositas que habéis pedido por Navidad A ver las cositas que habéis pedido a Papá Noel A ver las cositas que le habéis pedido a Santa Claus Como queráis llamarle, yo le llamo Papá Nolo Y no es por faltar el respeto, ni mucho menos Pero es una forma de decirlo con cariño Y con agradecimiento, que por cierto deciros Que si todavía no estáis suscritos, le dais al botoncito Suscribir que tenéis ahí abajito Tenéis todas mis redes sociales también abajito En la cajita de descripción, Facebook, Twitter, Instagram Pati barra baja dragona, lo tenéis por allí Podéis seguirme por todo lo que queráis Que voy a estar subiendo fotitos de estas fiestas Y de los regalitos que me han llegado, si es que me llegan Así que no me voy a liar mucho Y vamos a empezar ya con las cositas que me habéis puesto A ver los regalos que habéis pedido Por navidad, al final de todo Quedaros porque voy a decir yo el regalito Que voy a pedir personalmente para este año Pues por aquí Glodus36 dice, yo le he pedido que me saludo En serio tío, no Puede ser verdad, a ver Glodus, yo te mando un saludo enorme Te mando un abrazo Te mando mucha salud y felicidad Pero a papá no le hay que pedirle cosas, hombre Papá no le curratelo un poquito Y mándame ahí un coche guapo Y ya una moto que ya la tengo preparada Para cuando sea mayorcito y tenga mi carnet Pues me mandas todo, ¿no? ¿Qué te parece? Mejor pedir esas cositas, ¿no? Yo creo que, pues, que hoy tiene mejor la cosa Alonso Dorre me dice por aquí Unos papás Ay, la madre que me parió Espero que sea broma esto En serio, espero que sea broma Y que lo estés diciendo de cachondeo Porque si de verdad Esto, si esto es serio A mí me entristece un montón Te lo digo en serio Pero si es de broma no tiene gracia O sea, están las dos cosas Está ahí la balanza Pero bueno, yo te mando Un abrazo muy grande Si no tienes papás Tienes toda la familia de diablitos Que te vamos a estar apoyando siempre Y ayudándonos de lo que necesites Y si tienes papás Pues te mando un acolleje Para que dejes de gastar estas bromas Aquí, George Mateiuziuk No sé si se dirá así Corrígeme si me equivoco Dice Estar sano Feliz Y si se puede ¿Por qué no? Puedes jugar al GTA V Ya Dios Llevo tres días intentando Y no me va A ver Desesperación absoluta Por el GTA V Cuando cargan actualizaciones Es lo que pasa siempre Cuando sacan patches O cualquier historia Pues siempre falla ¿Vale? Pero no hay que desesperarse No hay que decirle a Papá Noel Que te mande eso de regalo Porque eso tienes que decírselo a Rockstar Mándalo un tweet a Rockstar Y dile No me funciona ¿Qué pasa? ¿Por qué no va esto? Eso es lo que tienes que hacer realmente Mandarlo un tweet a Rockstar Y no pedirselo a Papá Noel El Papá Noel Otro va a decir Pero bueno Lo de estar sano Y feliz Eso ya sabes que es por uno mismo O sea Estoy viendo que no sois materialistas ¿Vale? Que es una cosa muy importante O bueno No muchos Otros han pedido muchas cosas Estar sano Pues hay que cuidarse Estar feliz Pues eso solamente lo puede crear uno mismo ¿Vale? Si tú crees que eres feliz Vas a ser feliz siempre Pues otro por seguro Aquí Jonathan dice Mi ilusión es conocerte Y la Play 4 Claro Eres la mejor Vale Ok Pues la verdad es que me encantaría ir por la casa de cada uno Y decir Hola ¿Qué tal? Estoy aquí Un abrazo Me voy al siguiente Ir uno por uno Dándonos abrazos Y conociéndolos en persona Pero nunca se sabe A lo mejor en algún evento O alguna cosa por ahí Pues nos conocemos Lo mismo por la calle Nunca se sabe Nunca se sabe Y la Play 4 Pues ojalá también pudiera llevarte a la casa Yo de regalo Pero es que no puedo No puedo No tengo No puedo ¿De dónde la saco? Muchísima gente me pide Play Que le regale Play Pero no tengo ¿De dónde queréis que la saque? Almas de Dios No puedo conseguir los Play para todos Soy muchísima la que me los podéis Pero no puedo Es que tengo la mía cacharrada No me he cogido yo ni una O sea Qué locura Qué locura Pero ojalá Santa Claus te traiga una Play Y te la deje debajo del arbolito Ojalá Vamos a rezarle a Diosito Para que te la ponga allí Luchi Furioso dice Solo pido conocerte en persona Otro más Pues voy a ir allí Voy a darte un abrazo enorme Que seguro que sois todos pequeñitos Me da ilusión Yo no sé qué edad tendréis Pero seguro que sois todos niños chiquitos Voy a ponerme bien el pompón Ahí Se me ve Seguro que sois todos niños chiquititos Pero me hace muchísima ilusión Que digáis estas cosas A mí también me encantaría Conocerlos a todos en persona Porque sois súper adorables Sois los mejores del mundo Fran310 dice que quiere un perro Vamos a ponernos en situación Que te regalan un perrito Un perro hay que bañarlo Hay que darle de comer Hay que darle de beber Hay que estar en continuo vigilancia Para que no muerda cositas Hay que llevarlo a un veterinario Hay que sacarlo a pasear Hay que jugar con él Hay que comprarle correas Hay que comprarle collares Hay que ponerle vacunas Hay que desparasitarlo Interiormente y exteriormente Hay que tener muchísimos cuidados Con un animalito Y un animalito la verdad es que No es un regalo para pedir En navidades Sé que muchísima gente Le hace ilusión tener un perrito Y demás Pero luego pasa lo que pasa Que los tienen tres meses Y dicen Ay no me gustan estos cachorritos Se ensucian Hacen pipí y demás Y luego lo tiran Las perreras se llenan Los tienen que sacrificar Etcétera O los dejan abandonados en la calle Por favor Os suplico Que si pedís un perrito Tanto sea comprado Como adoptado A mí me da igual La verdad No estoy a favor de una cosa Ni de la otra Sea como sea De la forma que os regalan Los perritos Tener conciencia Súper importante Tener conciencia De que un perrito No es un regalo Que se usa tres meses Se tira a la basura Tiene corazón Tiene alma Y los perritos Hay que quererlos Con mucha locura Y hay que tener Muchísimo cuidado con ellos Y hay que protegerlos Y hay que cuidarlos Hay que tenerlos Como si fueran un bebé Hay que tenerlos Como si fueran un bebé Vale No tratarlos como tal Pero si hay que tener Muchísimos cuidados con ellos Y requiere mucho gasto de dinero Y mucho tiempo Mucha paciencia Así que por favor Os lo pido Os lo suplico De mil formas Si queréis un perrito Ahora No los abandonéis Nunca Jamás Antes Regalárselo a una persona Que si puede hacerse cargo Y que sepáis Que va a quedar Bien el animal Pero por favor No abandonéis A ningún animal Por favor Por favor Aquí Facundo Jesús Carrán Dice que quiere una pelota De fútbol Me recuerda a mi Cuando era joven Y siempre estaba pidiendo Pelotas de fútbol La verdad es que Aunque parezca algo insignificante Es algo que A los que realmente Nos gusta el fútbol Yo me incluyo Porque me gusta mucho Y me encanta jugarlo Cosa que ahora no puedo Porque ya estoy hecha una abueleta No es broma No tengo tiempo A mi me encanta jugarlo Y me hacía muchísima ilusión Cuando pedía un balón de fútbol Y me llegaba a casa Os lo digo en serio Me hacía muchísima ilusión Porque era algo como que Aquí está Y lo veías nuevito Y te daba hasta miedo Pegarlo una patada en la calle Que se rascara Y que se le hiciera algún tajo O algo Te daba un montón de miedo Pero sí La verdad Ojalá que te llegue el balón Y me pondréis fotos De todos los regalos Por favor Ponerme fotos De todos los regalos Por favor Dominic CanGTA5 Dice Quiero que mi novia y yo Seamos felices Oh my god Es en serio esto Eso no se le pide a papá Noel Eso lo tiene que crear uno mismo Tú tienes que hacer feliz A tu novia Y tu novia te tiene que Hacer feliz a ti Si ella no te hace feliz Y tú no la haces feliz a ella Mejor que cada uno Se vaya por su lado Te lo digo así de fácil Eso no hay que pedirlo Eso hay que trabajarlo Cada uno se tiene que hacer feliz A sí mismo Y a la persona Que está a tu lado Porque si no la haces feliz Realmente No vale nada Es una cosa muy importante Tres cosicas Tres cosicas Tres cosicas Ahora me salió el asturiano Oye Tres cosicas muy importantes Que tu novia sea buena persona Tres cositas muy importantes ¿Vale? Tenéis que cuidar A la persona Con la que estáis Tenéis que tener Respetuo mutuo ¿Vale? Muy importante Y tenéis que ser Súper sinceros Esas son las tres cosas Más importantes En una relación Si una persona Está con la otra Y esa otra Está pensando En otra distinta Pues no vale de nada Esa relación Así que no pidas ser feliz Ni le ruegues Ni nada Si una persona Tiene otra en mente ¡Ah, carajo! Y aparecerá otra, hombre Será por gente En este mundo ¡Madre mía! Aquí Kalef Mendiola Dice Una muñequita De carne y hueso Bueno Llevo años Pidiéndosela Pero no me la ha traído Kalef He de decirte Que tienes un grave problema Si estás pidiendo de verdad Una muñeca de carne y hueso He de reconocerlo Pero Si estás pidiendo una mujer A Papá Noel Sinceramente Tienes un grave problema Tienes un grave problema Punto número uno Papá Noel no te va a dejar Una mujer en un árbol de Navidad ¿Vale? Y punto número dos Eso hay que buscarlo Por uno mismo ¿Vale? Eso no se pide Eso hay que buscarlo Así que búscate una novia Búscate una novia Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mira Omar Willcat Dice Una guitarra eléctrica Este es de los míos Este es de los míos Ojalá que te pongan la guitarra eléctrica Debajo del arbolito de Navidad Y vuelvo a repetir Por favor Mandarme la foto De todos vuestros regalos Cuando lleguen Os lo suplico Quiero ver todos vuestros regalitos Quiero verlos Yo ya los enseñaré Supongo que para principios de año Se enseñaré todos los regalos Pero por favor Enseñarme todos vuestros regalos Me haría muchísima ilusión Que me enseñaréis Todo lo que os han regalado Ojalá os llenen de Play 4 Y de Todo Todo lo que queréis Porque la mayoría Habéis pedido Play 4 La mayoría Absoluta Vamos Un 99,9% Habéis pedido una Play 4 Ojalá os lleguen a todos Y así una guitarra eléctrica Que por cierto Yo tengo las tres ahí Zapateadas A lo mejor hago un sorteo Y sorteo una guitarra de las mías Me encantaría poder hacerlo La verdad No es mala idea Pues bueno Llegando ya al final del vídeo He de decir que yo este año Le he pedido a Santa Claus Le he pedido a los Reyes Magos Le he pedido al Año Nuevo A todo el mundo Que sigamos reunidos en familia Que sigamos felices y contentos Que somos muchísimos diablitos ya Somos la reencarnación del diablo Hecha kawaii O sea somos unos diablitos kawaiis Vale Que vamos muy felices por el mundo No en serio Os lo digo en serio Muchísimas gracias Por estar todos los días apoyándome Muchísimas gracias Por estar todos los días Dándome ánimos Por los mensajes de felicidad Que me mandáis Por el cariño que me transmitís Por todo lo que hacéis Que es increíble Sois una tropa Única Y si ya habéis llegado Hasta este punto del vídeo Vamos a crear un hashtag Vale En Twitter Que se pete Ojalá se haga mundial Os lo digo en serio Ojalá se haga mundial Viva a los diablitos Quiero ese puñetero hashtag En Twitter Y perdón por el taco Que yo nunca digo tacos Pero quiero que se haga Un hashtag Y que sea mundial Viva a los diablitos Todo junto Viva a los diablitos No en serio Yo he pedido De verdad Que todos estéis llenos de salud Que todos estéis llenos de felicidad Que puedas seguir regalando sonrisas Que puedas seguir Año tras año Aquí junto a vosotros Porque ya creo que Son las terceras navidades Si no me equivoco Que paso ya con vosotros Pero esta vez ya en plan serio Las otras eran en cachondeo Las otras eran Un pasatiempos Pero ahora ya veis Que me he puesto en serio En el canal Que no os falta nunca un vídeo Así que deciros que Gracias de corazón Por haber estado ahí Todos los días Por estar ahí todos los días Apoyando los vídeos Por todos los likes Que recibo Por todos los comentarios Que recibo Sois únicos Sois los mejores Así que deciros que Tenéis en la cajita de descripción Todas mis redes sociales Para que me podáis seguir Y enviarme la foto De todos vuestros regalos Las quiero ver Por favor Quiero ver los regalos Que os llegan Por si me entra envidia Y más que nada Por si os lo quiero robar Vale Por si os lo quiero robar Deciros también Que si todavía no estáis suscritos Leéis al botoncito Suscribir Que tenéis ahí abajito Muchísimas gracias Feliz navidad Feliz año nuevo Pronto llegarán vídeos nuevos Chulísimos Os lo prometo Y gracias Por seguir aquí Así que diablitos Gracias